Hoy decidimos ir a almorzar a Santa Rosa, que es un municipio que queda en Perú. Entonces, bueno, hay que tomar una lancha que nos cobra 5 mil pesos por persona para ir a esa isla y pasar al Perú. Este es el bote que nos va a llevar hasta Santa Rosa. Este riachuelo en el cual vamos navegando es el río Yaraca. Para los interesados en On Vacation, ellos los recogen y los traen en este barco. Como para que nos hagamos una idea, en el embarcadero que queda enfrente del municipio de Leticia, solamente entran lanchas muy, muy pequeñas, como la lancha en la que salimos inicialmente. Este segundo punto corresponde a un embarcadero que se encuentra sobre el río Amazonas y como lo podemos ver, es posible embarcar lanchas mucho más grandes. Ahí ya vamos directo para Santa Rosa. El costo del trayecto en lancha por persona es de apenas 5 mil pesos. El recorrido desde el puerto de Leticia hasta Santa Rosa, Perú, dura aproximadamente 5 minutos. Lo que implica cruzar el río Amazonas. Así como lo hemos notado en los videos anteriores, los embarcaderos que existen en estos lugares, tanto en Tabatinga como en Leticia, en Santa Rosa, en Islandia, son bastante artesanales. No me quiero mojar los pies, pero al parecer aquí... Estos puentecitos que hacen las comunidades de madera, que a veces da un poco la sensación de inseguridad. Pero bueno, si ellos pasan por acá diario, pues uno también. Y como lo podemos notar, al llegar aquí a Santa Rosa, nos encontramos con estos vehículos que nos pueden llevar al lugar donde necesitemos ir aquí mismo y es posible hacer los pagos tanto en soles como en pesos. Ya está la cara de una parte de Perú en el Amazonas. Acá deben traer buena protección solar, pues si está lloviendo, buen carpa para la lluvia porque acá si el clima es un poco más inclemente, por lo que está en medio en una isla del Amazonas. Aquí, igual que en otros lados que hemos visto, pues las casas se encuentran arriba unos metros de la tierra. Aproximadamente las lluvias van de diciembre hasta marzo. Quiere decir que el nivel del agua que vemos allí va a subir muchísimo más y por eso es que construyen sus casas unos metros arriba del nivel de la tierra. Es probable que ya para esas épocas les toque venir hasta acá en lancha. En esta casa que tenemos aquí enfrente podemos notar cuál es el nivel del agua que alcanza en algún momento. Como para que nos hagamos una idea. Ese es el nivel que puede alcanzar el agua en este lugar. Realmente se ve que sí es una comunidad bastante organizada. Ya aquí en el centro de la isla, pues no, las casas ya no están tan altas porque esto queda como una especie de lomita. Esto es como pues cualquier barrio, tiene sus tiendas, sus carreteras, sus casas, su comunidad. Aquí tenemos uno de los parques principales del municipio de Santa Rosa en Perú. Una de las especies de maíz que existe en América, maíz morado. En Colombia sólo se da según la información del señor originario del Perú y se da en Nariño, Colombia. Es mi primera vez en el hermoso país de Perú. Vamos a probar entonces la cerveza cusqueña. Salud. Es como una club Colombia en Colombia. Aquí en Santa Rosa también podrán encontrar hospedaje. Entonces para las personas que deseen quedarse aquí en Santa Rosa pues tienen la posibilidad. Bueno, aquí en establecimientos comerciales y turísticos siempre tienen banderas de Perú, Brasil y Colombia. Por eso decía que la Amazonía no tenía fronteras con respecto a estos tres países. En Santa Rosa, Perú, en el restaurante Las Brisas, es muy recomendado realmente por la gente del lugar. Bueno, para almorzar entonces hemos pedido una deliciosa chicha morada. En Perú chicha no necesariamente es como en Colombia en términos de la fermentación. Entonces para mí he pedido un chicharrón de pirarucú. Aquí tenemos uno de los platos peruanos más reconocidos tal vez. Es el mismo pirarucú, pero en Perú se llama el biancha. Ceviche de pirarucú. Vamos a probar el ceviche. Este parece pimentón, pero dicen que es un aji que pica mucho. Está rico. A los que les gusta el ceviche. El restaurante hace muy buena gala de la fama que tiene la comida peruana. El pescado pirarucú es uno de los pescados tradicionales del río Amazonas. Y aquí en Perú entonces se consigue en este restaurante y en algunos de estos, el chicharrón de pirarucú. Excelente en todo el sentido de la palabra. Bueno, así nos despedimos entonces de Santa Rosa. Un hermoso atardecer. Familia ya jugando voleibol. Si tú tienes la posibilidad de llegar hasta Leticia Amazonas, no pierdas la oportunidad de visitar este hermoso lugar. Las personas son excesivamente amables y los precios no son distintos a los precios que uno puede hallar en un muy buen restaurante en Colombia. Gracias amigos por acompañarnos en este espectacular recorrido. Esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que se motiven para conocer estos espléndidos lugares. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Por favor, dale like que por supuesto esto nos va a ayudar mucho para seguir creando este tipo de contenidos para ustedes. Gracias.